Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Nicole Cárdenas y actualmente soy la coordinadora de miembros del Comité Permanente de Publicaciones Médicas de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud de la Facultad de Medicina de la UAMX. El día de hoy me complace en demasía presentarles al ponente de esta segunda charla del ciclo de conferencias Aprender con Sentido con la temática Importancia de la Investigación, el doctor Ángel Lee. Y a continuación les voy a leer un pequeño resumen de su currículum. Concluí el primer y segundo grado de estudios médicos en la Universidad Pierre Ibaricuri en París, Francia. Es neurocirujano por la Universidad Claude Bernard en Lyon, Francia. Estudió la subespecialidad en terapia endovascular neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en Ciudad de México. Ha estudiado, perdón, ha publicado más de 50 artículos científicos originales y de revisión en PubMed y Scopus. Fue galardonado por la mejor conferencia en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuroradiología celebrada en Sevilla, España, en 2007 con el tema manejo endovascular de la aterosclerosis intracranial. Ha contribuido al desarrollo de nuevas estrategias mínimamente invasivas para el manejo de aneurismas intracraniales, así como para la evaluación de riesgo cardiovascular. Destaca la técnica de colocación de un único stent para el manejo del aneurisma intracranial realizado por primera vez en todo el mundo. Recientemente desarrolló un protocolo para la trombectomía mecánica isquémica por accidente cerebrovascular agudo. Es promotor de actividades académicas y de investigación y actualmente es médico asistente en el Centro Integral de Enfermedad Vascular y Accedentes Cerebrovasculares. Antes de comenzar, les recuerdo que durante toda la ponencia ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat y se van a dar un espacio al final para responderlos. Bueno, también para registrar su asistencia, recuerden que ya hay el link que se va a compartir por el chat, entonces yo les voy a avisar, pero igual les pido que estén muy pendientes de esto. Entonces, sin más preámbulo, adelante doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer. Entonces, podemos empezar con las primeras diapositivas. Entonces, ¿qué beneficios nos trae la investigación y las publicaciones? Nos trae, adelante, por favor, beneficio hacia los pacientes, obviamente, porque una de las, digamos, beneficios de la investigación es encontrar nuevas estrategias para mejores tratamientos, más eficaces, más baratos, más seguros, etcétera. Para el país, ¿la que sigue? Para la institución, y estas dos se las voy a mostrar. Y, finalmente, para el propio investigador, porque, pues, obviamente, desarrolla su capacidad de raciocinio, le da currículum, adelante. Y también para el investigador, en tanto a persona, porque nos ayuda a trabajar en equipo, a ser ordenados, a plantear las cosas con orden. La que sigue, por favor. Adelante. Entonces, esta es una, creo que está mal animada la diapositiva, perdón. Bueno, esa es una placa que se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el cual dice que, finalmente, la atención médica abre nuevas rutas a la investigación, la investigación mejora la enseñanza y la enseñanza mejora la calidad de la atención de los pacientes. Es decir, que es un círculo virtuoso. La que sigue, por favor. Entonces, adelante. Maquiavelo escribió en una novela que se llama El Príncipe, algo acerca, él comentaba acerca de la tuberculosis. Estamos hablando, obviamente, de finales del siglo XV, y decía que en la tuberculosis, al inicio de la enfermedad, pues, es muy difícil de identificarla, pues, porque tiene pocos síntomas, pero es fácil de curar. Con el paso del tiempo, la enfermedad se vuelve más fácil de diagnosticar, porque es más florido el cuadro, pero ya es difícil de curar. Entonces, él utilizaba esta analogía aplicado a la política, como saben, pues, es un teórico de la política de finales de la Edad Media, y que, finalmente, para esto nos sirve el diagnóstico de análisis biométrico de la investigación, para poco a poco ver los puntos en que la investigación en algún país se puede mejorar. Entonces, este es un artículo de Lancet, de una serie de epidemiología, acerca de cómo encontrar los controles, y se llama el artículo de esta manera, comparado a qué? Encontrando controles en casos y controles. Entonces, a este cómico, Groucho Marx, le preguntaban cómo está tu mujer, obviamente era un cómico, y contestó, pues, comparada con quién, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era un sketch, pero esta comparación es importante, y quisiera hacer mucho hincapié que las comparaciones que voy a hacer de la investigación mexicana en general no es para denostar, sino simplemente para ubicarnos la que sigue. Entonces, el periódico francés Le Figaro tiene como lema que sin la libertad de criticar no existe elogio halagador, que finalmente la crítica para eso debe servir, para mejorar. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, preguntaba a este investigador en Lancet Oncology para qué sirve la investigación clínica. Adelante. Entonces, él, pues, finalmente, alto, entonces, finalmente en su, digamos, artículo, habla diciendo que él veía que había muchos artículos que se habían publicado hace muchos años y que finalmente después de 10, 15, 20 años no habían dado ningún resultado ni habían hecho cambiar el curso de la medicina. Dice, finalmente veo que la inmensa mayoría de los artículos estrictamente no llegan a un fin práctico. Dice, entonces, ¿para qué sirve la investigación? Y me pareció muy interesante lo que él decía, que finalmente la investigación clínica, la investigación médica, no debe restringirse a la eficiencia que sea para que sirva para algo. Que uno de los puntos más importantes para los que sirve la investigación médica es que sirve para mantener una comunidad científica precisamente viva, que se interrogue, que quiera mejorar y que los médicos mejoren. Este es el discurso que presentó en el plan de investigación para Gran Bretaña el primer ministro Gordon Brown. Es un documento del 2004, la que sigue. Y entonces, este, que era el primer ministro de Gran Bretaña, la que sigue, por favor. En ese momento, la que sigue. Sí, adelante. Creo que hay un pequeño retraso. Decía que, finalmente, las ventajas que se obtienen de la ciencia, adelante, son muy importantes porque generan nuevo conocimiento, adelante, personas con habilidades, nueva metodología y nuevas redes de cooperación. Es decir, que la investigación no tiene como único resultado el producto final, sino todo, digamos, el saneamiento del sistema de trabajo de los grupos de investigación. La que sigue. Entonces, este es un esquema en el cual se compara la investigación totalmente teórica como Niels Bohr y la investigación totalmente práctica como Edison. Edison, lo que le interesaba es inventar cosas que se pudieran usar y Niels Bohr lo que le interesaba eran entender el átomo, ¿no? Entonces, efectivamente, la investigación médica trata de estar un poco entre los dos, entender mejor el proceso de la enfermedad, el proceso de atención de los pacientes y también, obviamente, que tenga una consecuencia práctica de mejora. La que sigue, por favor. Entonces, aquí en este discurso dice el primer ministro que la investigación médica lleva a la innovación y que esta investigación académica, perdón, puede llevar a incrementar hasta un 5% la cantidad de las ventas de la industria. Es decir, que la investigación médica, y por eso decía al principio, que sirve al país, puede llevar a una mejoría de la economía y que en los países, una, adelante, por favor, que en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1% de dinero que se invierta en desarrollo e investigación va a incrementar la producción del país en 0.17%. Es decir, prácticamente una sexta parte del dinero que se invierte se recupera a nivel de producción de toda la sociedad. Adelante. Y decía aquí que finalmente la investigación ya no es como antes una carrera de relevos, sino, al contrario, como un partido de fútbol-soccer. Y recordemos que los británicos fueron los que inventaron el fútbol, saben de lo que están hablando. Adelante, por favor. Gracias. Entonces, este es un esquema, tal vez no se alcance muy bien a ver, pero en el que la teoría del comunismo del siglo XIX se decía cómo estaba hecha la sociedad. Es la sociedad capitalista y no estoy haciendo política, es una analogía. Están hasta arriba los poderosos, los que poseen el capital, debajo ponen a los poderes eclesiásticos, debajo a los que finalmente es el ejército, debajo los ricos, los ricos que comen, y hasta abajo se ve el pueblo, que el pueblo es el que trabaja y el que mantiene a todos los demás. Entonces, este es, en teoría, cómo el capitalismo veía a la sociedad y realmente, digo, algunas cosas han modificado desde el siglo XIX, parcialmente creo que sigue siendo así. ¿La que sigue? Entonces, si nosotros nos vamos a ver cómo está hecha actualmente la sociedad social, vemos que hasta arriba hay dos países, que son los Estados Unidos y China, que finalmente manejan al mundo. ¿La que sigue? Debajo tenemos, y tampoco hago política, digo, también es una analogía, a lo mejor escogí mal algunos países, pero tenemos obviamente Suiza, que maneja todo el dinero de los demás, Arabia Saudita y los demás países de Medio Oriente que manejan la energía, el petróleo, e Israel, que finalmente es un país que desarrolla mucha tecnología y que a través de las comunidades judías en todo el mundo, en cierta manera manejan en gran parte la economía. Debajo de ellos encontramos a Francia, Alemania, Gran Bretaña y Japón, que son países también desarrollados, y que finalmente desarrollan tecnología, desarrollan tecnología médica, investigan, desarrollan nuevos medicamentos. Y si ustedes ven, las grandes compañías farmacéuticas son Suizas, francesas, alemanas, inglesas, japonesas, y párenle de contar. Y debajo están otros países que nosotros consideramos países ricos, pero que no desarrollan tanta tecnología, como Italia, España, Brasil, finalmente estos países tienen industria, pero tienen industria como industria automotriz, industria de la construcción, pero no tienen grandes patentes, grandes inventos, industria del armamento, que es lamentable, digo, porque matan personas, pero finalmente las armas dan poder, y es una industria en la cual se invierte muchísimo. Y debajo de ellos nos encontramos países como México, Bolivia, Honduras. Entonces, finalmente, si nosotros no producimos tecnología, no producimos conocimiento, nos vamos a encontrar exactamente en el mismo esquema que vimos que los comunistas veían al capitalismo. Es decir, si queremos dejar de ser países de cuarta, de quinta o de sexta, y ser países de tercera, luego de segunda, y a lo mejor algún día de primera, debemos investigar, desarrollar patentes. Entonces, este es el reporte del G20, del cual saqué varios datos. La que sigue, por favor. Dos animaciones más. Gracias. Esta es la lista de los países por producto interno bruto. Observamos que México es la undécima economía mundial. Es decir, que no es una cuestión de dinero. México no es un país pobre. Hay mucho dinero y lo sabemos, la que sigue. Sin embargo, vemos cuáles son los siete u ocho países más productivos a nivel científico, a nivel mundial. Y vemos, gracias por pasar esta diapositiva, que México es la vejésimo octava potencia científica a nivel mundial. Es decir, que el desempeño científico de México está muy por debajo del desempeño económico. Y si vemos en esta tabla, los países que están arriba y abajo de México son países muy pequeños, tanto geográficamente como en población. Israel, Finlandia, Checoslovaquia, Noruega, Grecia, Hong Kong. Que Hong Kong tiene, creo, 40 veces menos habitantes que México y produce más o menos la misma cantidad de ciencia. Si nos vamos, de hecho, al número de patentes, China tiene una población que es 11 veces mayor que la población de México, pero produce 540 veces más patentes. No es nada más una cuestión de tamaño. Y de hecho, en China, aproximadamente hay dos millones de investigadores y se generan un millón y medio de patentes. Es decir, que prácticamente llegamos a cada investigador va a generar una patente por año. Las cifras en México aproximadas son de que cada investigador genera una veinteava de patente. Es decir, que un investigador va a tardar 20 años en generar una patente. Y finalmente, las patentes, pues si yo quiero generar 100 patentes, pues debo tener probablemente, es una imagen, no son las proporciones exactas, mil publicaciones de alto impacto, 10 mil de mediano impacto, 100 mil de bajo impacto, y obviamente un millón de investigaciones y obviamente 10 millones de proyectos. Es decir, que una baja base de la pirámide, una pirámide que tiene una base estrecha, obviamente va a dar una punta muy estrecha. La que sigue. Y Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar al mundo. Y yo pretendo, imitando a Mandela, que la investigación es el arma más poderosa a través de la cual podemos transformar la economía de un país. Entonces, si queremos ser nacionalistas, si queremos que México mejore, debemos investigar y publicar más. La que sigue. Entonces, pasan varias diapositivas. Esto es más o menos cuál es el lugar de México. Tenemos el producto interno bruto, es de 2.4 trillones de dólares. Somos la undécima economía mundial, pero per cápita caemos al lugar 64, porque la riqueza, sabemos, está mal distribuida, y son 19 mil dólares per cápita. Y luego están los índices Gini y los índices de desarrollo humano. La que sigue. Y aquí vemos cómo México se encuentra, pues, entre los países más poblados del mundo y representamos aproximadamente 1.7 por ciento de la población mundial. La que sigue. La que sigue adelante, por favor. Más adelante. Más adelante, por favor. Exactamente. Entonces, esta es la producción científica de México y vemos cómo en el Web of Science el número de artículos ha ido incrementándose paulatinamente, la gráfica del 2003 al 2013, pero ese incremento es modesto. Y esta es una gráfica que muestra que a pesar de que México representa un 1.7 por ciento de la población mundial, representa solamente el 0.4 por ciento de la investigación médica básica y el 0.2 por ciento de la investigación médica clínica. Es decir, que el nivel esperado de producción de la investigación clínica mexicana está nueve veces, por un factor nueve, por debajo de lo esperado con respecto al tamaño del país. Y vemos aquí cómo va incrementando poco a poco el porcentaje de investigaciones publicadas. Y vemos cómo la mayoría de las... Si regresan una anterior, por favor. La mayoría de las investigaciones... Pueden regresar dos diapositivas antes, por favor. Gracias. La mayoría de las patentes generadas en México son patentes generadas por no residentes. Es decir, que no solamente se generan pocas patentes, pero que muchas patentes que se hacen en México están hechas por extranjeros. La que sigue, por favor. Gracias. Y aquí es un artículo destacado de la revista Science acerca de cómo la ciencia brasileña se está disparando. Vemos aquí cómo del 1995 al 2009 hay un crecimiento de 15% en esos 14 años. Y si comparamos con la gráfica siguiente que vemos aquí, el porcentaje que gasta Brasil en desarrollo e investigación, vemos cómo Brasil gasta 1% de su Producto Interno Bruto, mientras que México gasta una porción muy pequeña. Y aquí vemos las patentes, cómo se van generando por país. Y los Estados Unidos generan 226 patentes diarias, 82 mil al año, y México genera 5 patentes al mes. Entonces, si queremos independencia tecnológica, la productividad en términos de patentes de los Estados Unidos es 1,363 veces más importante que la productividad mexicana. La que sigue. Eso nos genera, obviamente, dependencia. Adelante. Adelante. Pasen tres diapositivas, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que yo, a mí me gusta operar, o me gusta tratar pacientes, o la investigación no es para mí, etc. Y eso es como si nosotros quisiéramos ser arqueólogos sin conocer los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? La investigación es lo que sustenta la ciencia que está detrás de la medicina que practicamos a diario. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un artículo que vamos a ver a continuación. Una más, por favor. Otra más, por favor. Gracias. Y vemos cómo en este artículo de PLOS ONE se demuestra que el impacto académico de los neurocirujanos se asocia con mejores resultados clínicos después del clipaje de los aneurismas rotos. Entonces, muchas veces hay pacientes que me vienen a ver a consulta y entonces, bueno, les planteo lo que hay que hacer con el aneurisma y me dicen, oiga, pero es que el doctor fulanito me dijo que esto y aquello. Entonces, yo lo que hago, saco mis publicaciones, se las muestro y le digo, pues, miren, esto es lo que yo he escrito sobre los aneurismas y el tratamiento de los aneurismas. Vamos a ver qué escribió su médico. Y generalmente, obviamente, los pacientes dicen, no, pues, vemos que usted realmente tiene experiencia y tiene experiencia en desarrollar nuevas técnicas. La que sigue, podemos brincar aquí varias diapositivas. Aquí es donde dije que para brevedad vamos a brincar todas estas diapositivas que habla de cómo se va desarrollando la investigación en Turquía y en Irán, que son países que son comparables a México en cuanto a economía y vean cómo en esta gráfica se dispara totalmente la investigación en Turquía y en Irán y han desarrollado muchas técnicas. La que sigue, por favor. Gracias. Alto. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, esta es una revista iraní de endodoncia, o sea, es una subespecialidad de la odontología. Irán, que es un país que tiene menos habitantes que México, una economía más pequeña, tiene 10 revistas de odontología indexadas en PubMed. México no tiene ni una. La que sigue. Adelante, por favor. Gracias. Y aquí, por ejemplo, analizan la productividad que tienen en nefrología en su propia revista. Aquí. Alto, por favor. Malawi. Malawi tiene una revista. Malawi es un país de África pequeñito. Y aquí, por ejemplo, están estudiando la factibilidad de utilizar teléfonos celulares para darle seguimiento a los niños que se presentan en una clínica rural. Aquí está Malawi. Vemos que, finalmente, el producto de ingreso per cápita de ese país es de 330 dólares al año. Es un país extremadamente pobre. Si ven la cifra de México, está ahí abajo en la diapositiva, son 19,500 dólares al año. Es un país que es del tamaño de Durango. Esta otra diapositiva la puse porque todas estas son las universidades. Regresen una anterior, por favor. Todas estas son las universidades mexicanas que tienen, de las grandes, que tienen carrera de medicina. De hecho, son, no sé cuántas, 300 universidades que tienen la carrera de medicina. Ninguna de estas universidades tiene una revista que esté indexada en PubMed. La que sigue. Por favor. Entonces, este es un pequeño país que se llama Oman. Oman está en la pencínsula arábiga, pero ni siquiera desde los países grandes y ricos. Denle clic a la liga abajo, donde dice Sultan Qabos Medical Journal. Quiero mostrarles que este pequeño país había un sultán que acaba de morir hace poco, que era el Sultan Qabos, precisamente, y que él creó una facultad de medicina y véanla, ahí está en PubMed, en la revista Sultan Qabos Quarterly Medical Journal. Entonces, ese pequeño país que es, quién sabe cuántas veces más pequeño que México en territorio, con una población mucho más pequeña, tiene dos revistas su facultad de medicina indexadas en PubMed. Cualquiera de nuestras universidades públicas es inmensamente más grande que esa facultad de medicina, pero son gente ordenada que se puso a publicar de manera regular y llegó a eso. La que sigue, volvemos a las diapositivas, perdón, gracias. Perfecto, la que sigue. esta es un país muy pequeñito en la zona anterior que se llama Bosnia-Herzegovina, tiene 57 mil kilómetros cuadrados, es del tamaño de Quintana Roo, la que sigue. Y tiene dos revistas indexadas en PubMed, Materia Sociomédica y Medical Archives, que son revistas muy citadas. Este es un artículo de un servidor que les mandé a algunos de los que están participando, en donde analicé con un grupo de estudiantes la investigación médica mundial en COVID en los tres primeros meses y este otro que están presentando es un análisis bibliométrico que hicimos de la producción en artículos acerca de la epilepsia del Instituto de Neurología. Entonces, como ven, no tenemos en el grupo un interés simplemente en andar criticando, sino estamos haciendo un análisis para ver en dónde se puede mejorar. Regresen una diapositiva antes, por favor. Esto es el rango de las primeras universidades, se llama topuniversities.com. Por eso les decía que la investigación va a hacer mejorar su hospital, su institución, porque uno de los puntos por los cuales se califican las universidades es precisamente por la producción científica y desgraciadamente entre las 100 universidades más prestigiosas del mundo hay solamente dos universidades latinoamericanas, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional Autónoma de México, la que sigue. Vemos, por ejemplo, en este otro artículo, Macedonia es un país pequeñito, muy pequeñito, entre Grecia y la ex-Yugoslavia y este hombre que es el editor de la revista, denle click, tiene su propia revista, una anterior, por favor, y tiene la conclusión que dice que el impacto de Macedonia de Macedonia es muy bajo y que hay necesidad urgente para mejorar la calidad y la cantidad de investigación hecha por ese país y desgraciadamente a veces en México cuando hay gente como un servidor que digo, bueno, es que estamos mal, deberíamos estar mejor, etcétera, no le dan foro a uno, le dicen a uno que no quiere uno al país, que es uno negativo, etcétera, 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 pero como les dije al principio de la plática, no podemos mejorar si no nos comparamos con nosotros mismos obviamente y con otros países similares y que finalmente este estudio de lo que hacemos es la garantía de que al menos estemos conscientes y veamos dónde tenemos que mejorar la que sigue, por favor. Entonces, esto, están analizando la producción científica a nivel mundial en cirugía de columna, la que sigue está perfecto y ven que la producción de la India es bajísima y esa es la producción que tiene la India, pero se compara cuantitativa, perdón, proporcionalmente a la producción de México. Entonces, México, que tiene una economía muchísimo mejor que la economía de la India, está a esa altura y este es un ejemplo de la participación de los estudiantes en la investigación. aquí, deje ahí esa diapositiva, está bien, como estas son las causas que en los países anglosajones impide la ciencia funcionar, digamos, mejorar. Una anterior, por favor. Dos anteriores, por favor. Sí, gracias. Una anterior, la que quería mostrar ahí, esa. Y hay problemas intrapersonales o interpersonales, o sea, la gente no se pone de acuerdo, hay falta de motivación y conflicto innecesario. Entonces, como vemos, en realidad, los problemas son exactamente los mismos en los otros países, pero al menos están conscientes, lo publican y sale adelante. ¿La que sigue? Aquí vemos cómo, este, la que sigue, por favor. Cómo, este, esta es la receta, dice, tiene ahí un pastel y dice la receta del éxito y dice una cucharada, un adelantito, por favor. Una, atrás, atrás, atrás. Es, este, dice las cosas que hay que hacer para ir mejorando y son cosas muy sencillas. Dice, confianza en sí mismo, trabajo en grupo, obtener retroalimentación, motivación, este, manejo y organización, disciplina, y, en fin, son, son cosas como de sentido común que a veces no aplicamos. La que sigue. Creo que ya prácticamente voy a concluir y aquí les muestro en esta revista habla de verdades y ficciones en Quintana Roo y la, se publicó en una revista de antropología médica. Está bien, regresen una para que quede esa diapositiva que tiene el cuadrito rojo. Por favor, ahí. Y dice algo que es grave, pero lo publicaron. Dice que en cuanto al reporte de nacimientos en Quintana Roo hay reportes inexactos e incluso estadísticas inventadas y esa es una cuestión muy terrible que en México llevamos muy poco registro. Si uno va a muchos hospitales y dice, oiga, quisiera yo una lista de los partos, una lista de las neoplasias, una lista de los pacientes que tienen meningioma, no hay estadísticas. Entonces, obviamente, si trabajamos sin orden, cada quien, por su lado, obviamente no vamos a tener materia para poder publicar la que sigue. Y esta es nada más la última diapositiva, es para mostrarles cómo, no le den click todavía, por favor, vean la fecha de este artículo, lo dice abajo. Es un estudio piloto que hicieron sobre el conocimiento que tiene la población portuguesa en lo que es bueno para comer o no. Y lo publicaron en la revista de International Journal Environmental Research and Public Health el 19 de marzo del 2021. La que sigue, por favor, nada más una. Y ven como el 30 de marzo, es decir, 11 días después, este artículo ya tenía una cita. Y investigan algo muy parecido, investigan el conocimiento de los italianos en nutrición. Entonces, por ejemplo, esta es una publicación que es extremadamente sencilla. La primera tenía, creo que 300 individuos, y está como 600. Hay publicaciones extremadamente sencillas que podemos hacer. Lo único que necesitamos hacer es podernos a trabajar juntos. Muchas gracias. Yo ya terminé. No sé si quieren darle foro a las personas a las que invité. Ay, tenía mi micrófono apagado, perdón. Bueno, doctor, muchas gracias por su charla, y a continuación les vamos a dar un pequeño espacio a algunas personas que les van a hablar sobre su experiencia en la investigación. Entonces, pues, los puedes ir poniendo en la pantalla, por favor. Ok, a continuación tenemos al doctor Cristian Ramos, es médico pasante de servicio social en el INNN de 2020-2021. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y, pues, muchas gracias al doctor Lee por esta invitación y poder comentarles un poquito de la experiencia que he tenido en medicina, en investigación como médico. Y, bueno, esta presentación y esta ponencia creo que es muy importante que ustedes la reciban y más que nada estudiantes que de primeros semestres para que puedan adentrarse un poquito más sobre lo que es la investigación y por qué es tan esencial y tan importante que ustedes la lleven a cabo todos los días. Yo desde pequeño siempre me había preguntado por qué, me había preguntado las cosas los fenómenos que pasaban a mi alrededor, ¿no? De por qué la luz debía estar en un foco, debía estar almacenada en un foco. Decidí estudiar medicina porque es una de las carreras más estudiadas, pero cuando llegué a la facultad me di cuenta que hay múltiples posibilidades para poder ayudar a las personas. La medicina se ha convertido en una, se ha considerado como una profesión solidaria y también honesta para poder ayudar a las personas. Un médico debe tener ciertas características, una de ellas es saber medicina, otra de ellas es tener los conocimientos y poderlos transmitir a sus pacientes de forma entendible y a las demás generaciones como médicos en formación, pero también debe de saber crear medicina a través de las ciencias, a través de la investigación en ciencias de la salud porque la ciencia es sumamente importante ya que nos otorga las herramientas y nos orienta a la toma de decisiones en nuestro quehacer diario y como profesionistas que fue lo mismo que pasó en la situación de la pandemia el año pasado que se divulgaban ciertas cosas que eran muy falsas y otras que realmente no sabía esa ciencia cierta si era que tenían sustento científico es por eso que yo quedé sumamente sorprendido en las líneas de investigación que me incorporé de saber que puedes ayudar a una persona con daño neuronal a través de la regeneración de nervios periféricos hasta pacientes que tienen epilepsia y que prácticamente es una epilepsia refractaria a tratamiento médico que simplemente la puedes tratar a través de terapia de neuroestimulación que es un una un dispositivo que te colocas en la cabeza y pasas de tener 40 crisis epilépticas a simplemente una crisis epiléptica por mes eso prácticamente es emocionante es extraordinario saber que puedes ayudar a las personas no solamente dedicándote a la consulta médica porque también también debes de utilizar la ciencia en la consulta médica para saber cuál es la mejor decisión para tu paciente es por eso que los invito a todos a que se sumen y que tomen a la investigación como un quehacer diario sé que van a pasar momentos difíciles y obstáculos que van a hacer que tiren la toalla pero les aseguro que va a valer muchísimo la pena cuando ves estos fenómenos como los que yo les platiqué de estas personas que les cambias completamente la vida a través de los dispositivos de neuromodulación o a través de la terapia con regeneración de nervio periférico entonces yo les invito a que puedan participar a que se adentren un poquito más a que sepan más del tema y pues que lleven todos los días la investigación en su formación profesional muchas gracias por tu comentario bueno a continuación les voy a presentar al universitario Raúl Alejandro Miranda Ojeda estudiante de médico cirujano aquí en la UADMX hola muy buenas tardes hola Raúl primero que nada muchas gracias por la invitación al doctor Lee y a OPSA por permitirme estar en este espacio para platicar brevemente como ha sido mi experiencia y en términos generales el ser estudiante de medicina ha sido muy satisfactorio porque también he descubierto y he abierto mucho mi panorama en cuanto a todo lo que puede existir en los avances en esta área cuando yo entré en esta parte de la investigación me di cuenta de que realmente existe todo un mundo aquí y aún existen muchas cosas en las cuales podemos empezar a involucrarnos entonces pues realmente comencé a disfrutar mucho esta área por eso porque aún hay muchas preguntas por hacernos y hay todavía muy pocas respuestas entonces sí creo que es muy muy importante empezar a involucrarnos en términos generales creo que sí se necesita que como jóvenes comencemos a a entrar en esta área sobre todo porque por ejemplo como lo que vimos en esta en esta presentación el doctor nos 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 mostraba que México todavía se queda muy por debajo de de otros países en cuanto a todo lo que se produce en investigación entonces qué mejor que también empezar nosotros los jóvenes para poder emprender y empezar a conocer mucho más de lo que ya existe hasta ahora entonces en términos en términos muy generales solamente me queda hacerles la invitación a todos los que son estudiantes o incluso los que no son estudiantes no solamente de medicina si eres algún profesionista o estudiante de enfermería de odontología de terapia ocupacional terapia física bioingeniería médica nutrición etcétera etcétera para todas las áreas realmente existe un gran campo y una gran oportunidad para poder descubrir muchas cosas nuevas entonces ojalá y mucha gente se siga involucrando porque créanme que por más por más raro que parezca o incluso aunque no parezca como tan cercano a nosotros aún existe muchísimo pero muchísimo por descubrir y te das cuenta cuando ya estás comenzando a involucrarte con con la investigación entonces creo que eso sería por mi parte muchas gracias Raúl por compartir tu experiencia y bueno espero que me pongas al siguiente participante en la pantalla hacer por favor ok bueno nuestra siguiente participante es la doctora José Arriaga es monitor clínico para varios estudios nacionales e internacionales de áreas farmacéuticas e investigadora en Cobance en la Ciudad de México hola buenas tardes si se escucha qué tal buenas tardes yo estudié la carrera de químico farmacobiólogo y como comentó el ponente anterior la investigación clínica es un área abierta para muchas muchas carreras tengo ya varios años dedicándome a la investigación clínica empezando primero con investigación básica con un modelo experimental y ya posteriormente trabajando como monitor clínico en estudios internacionales y nacionales ya que actualmente pues el monitoreo remoto ya es una realidad y se puede monitorear en cualquier parte que uno esté a un hospital y participar a nivel internacional les voy a comentar en esta ocasión otro aspecto de la investigación clínica que es poco explorada pero que cada día recobra más relevancia me refiero a la investigación clínica realizada por las compañías farmacéuticas haciendo estudios de fase 2 fase 3 fase 4 muchas veces se puede malinterpretar o pensar que hay fines lucrativos y si si los hay como ya comentó el doctor Lee pues este la gran implicación económica que conlleva la investigación pero el interés común de quien participa en este proceso clínico debe ser meramente enfocado al bienestar y seguridad de los pacientes en México tenemos poca participación a nivel global de estudios clínicos la mayoría de las farmacéuticas consideran a los países latinoamericanos como países emergentes para poder reclutar el número de pacientes establecidos por protocolo ¿por qué? porque tenemos una gran población a diferencia de países europeos cuyas poblaciones va en una situación de clive en número poblacional me refiero pero en realidad además de tener la población tenemos muy buenos investigadores que poco a poco a lo largo de los años han ido adquiriendo experiencia y que sí además son buenos reclutadores lo mismo tenemos hospitales que inclusive ya tienen un departamento de investigación clínica que trabaja en conjunto con el comité de ética bien integrado el papel del investigador principal es muy es fundamental el médico especialista en el área terapéutica a desarrollar es muy importante para poder desarrollar nuevos productos farmacéuticos que estarán disponibles en el día de mañana en el mercado el trabajo que pueda realizar en un ensayo clínico dependerá la disponibilidad de que los medicamentos estén accesibles para los pacientes como una alternativa farmacológica de ahí la relevancia de poder participar también en esta faceta de investigación clínica y no solamente los investigadores principales sino todo el equipo que lo conforman subinvestigadores coordinadoras de estudio enfermeras y químicos hacen que el ensayo se lleve de manera integral para poder controlar todos los factores que se deben de monitorear como son los criterios de inclusión de inclusión la aplicación del consentimiento informado los procedimientos de qué medicamentos concomitantes lleva el paciente y por supuesto pues la aplicación del medicamento estudiar o también dispositivos así como también salvaguardar la integridad del paciente a reportar eventos adversos serios y no serios en fin esto de los ensayos clínicos llevado a cabo por farmacéuticas pues también son una alternativa para el paciente que busca mejorar su condición médica al no tener un tratamiento efectivo o muy costoso o inaccesible en algunas ocasiones en los centros de salud es por eso que es muy importante la formación de investigadores clínicos desde las universidades como incorporando en las carreras afines como medicina química u otras materias como farmacovigilancia regulación sanitaria como posibles materias optativas o también incorporar la metodología de la investigación clínica bioestadística bioética en fin que los alumnos conozcan los lineamientos de las buenas prácticas clínicas de las ICH de cómo se manejan los comités de ética institucional en los tiempos regulatorios la facultad de medicina tiene un un diplomado en monitoreo en farmacología lo mismo que la facultad de química de la UNAM es un diplomado de investigación clínica y el el politécnico que fue también pionero en esta especialidad de verdad es muy muy satisfactorio el poder decir que uno contribuyó con su trabajo con su dedicación con su experiencia a una alternativa terapéutica que va a ser una realidad para el paciente cuando van con su receta médica a la farmacia y piden el medicamento eso es el destino final de toda esta faceta de investigación entonces los invito que exploren también esta parte y este y pues hacerlo también por por México muchas gracias muchas gracias a usted por compartirnos su experiencia y bueno pues nuestro siguiente participante me parece que es el ay perdón es el doctor William Flores perdón quien se desempeña como médico del área de cirugía en Sagún Córdoba Colombia buenas tardes primero que todo un cordial saludo y unas sinceras gracias al doctor Lee por su invitación bueno primero que todo me parece un un acto loable este tipo de charlas tenemos que estar pendientes en donde estamos ubicados en el contexto mundial latinoamericano por país y puede ser regional en cuanto a los problemas de salud pública para centrarnos en ellos y tener un cambio significativo la investigación en mi en mi experiencia profesional yo la comencé después de verme graduado de la facultad de medicina fue enriquecedora para mí en ellas aprendí primero que todo a a buscar sistemáticamente la información en bases de datos indexadas aprendí el manejo de de estadística básica también aprendí cómo extraer los buenos datos y la lectura crítica de la literatura mundial esto me ha enriquecido mucho como profesional la cual aplico ese nuevo conocimiento a la práctica clínica diaria me parece imperativo hacer un llamado a los estudiantes de medicina que se involucren más en el área de investigación en la generación de conocimiento y de evidencia científica yo soy autor de varias revisiones sistemáticas nos hemos dado cuenta que son muy pocos los artículos que son publicados de calidad por eso es importante tener claro los problemas de investigación y que cada una de las universidades den incentivos a los estudiantes que se involucren en esta área esto sería todo de mi parte muchas gracias doctor por compartirnos su experiencia y bueno a continuación continuamos con el doctor José Héctor José Héctor egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y médico pasante de servicio social y del Centro Médico Nacional de Occidente de la Unidad de Investigación Biomédica ¿Qué tal? Buenas tardes agradezco la invitación a la a la Universidad Am 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 y al doctor Lee y me gustaría comenzar diciendo que vean la investigación como una oportunidad de crecer tanto personal como académicamente y no solo como un trabajo más el doctor Lee hizo énfasis es que parte de México sea tan tan pobre en las investigaciones o que haya tan poca actividad científica es por falta de motivación y bueno si es por falta de motivación hay que hacerlo por motivación personal ya que todos o la gran mayoría de los médicos que estamos en esta carrera hablando principalmente en lo particular y en mi universidad entramos con la aspiración de ser un residente o ser un especialista y para eso tenemos que pasar el examen nacional una vez pasada es donde empieza la verdadera competencia entonces como motivación personal quiero que sepan que después de pasar el examen nacional si ustedes quieren quedar en algún hospital de renombre o en algún hospital importante necesitan un muy buen currículo y esto se nos va a dar la investigación por lo tanto no bastará su promedio durante la carrera ni una buena calificación en el examen nacional sino que también en que ustedes participaron como investigadores previamente en el pregrado es importante también que ustedes conozcan cómo se llevan a cabo los protocolos de investigación porque no son nada sencillos desde antes ya que cuando lleguen a su servicio social y entren es importante que ustedes conozcan estos protocolos desde antes para que puedan explotarlo durante sus servicios sociales sacar el mayor provecho y posteriormente durante su vida profesional ya que participen ustedes en protocolos tanto nacionales como internacionales no saben la satisfacción que esto genera tanto personal como en su forma académica y bueno una vez que ustedes entran a su especialidad se van a dar cuenta que para poder graduarse como especialista necesitan presentar en muchos hospitales un protocolo de investigación presentado como tesis entonces yo les recomiendo que desde 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 su pregrado busquen la manera de participar en actividades de investigación tanto nacionales como internacionales busquen en su en su en su universidad programas en el gobierno apoyos para irse un verano fuera aprender un poco más para que ustedes cuando hagan su protocolo para poder graduarse como especialistas no lleguen tampoco en cero y con esto agarren cariño para la hacia la investigación y en un futuro también participen como especialistas y como investigadores ya que una vez que ustedes entran al mundo de la de la investigación se van a dar cuenta que no solo existe la la especialidad sino que hay diferentes maestrillas en neurociencias en oncología tanto en el país como fuera del país para que ustedes salen y vuelvan con esa experiencia internacional de los países que ya mencionaron tienen una mayor actividad científica así que para 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 concluir los invito a que desde su pregrado se empapen de todo este campo que pocas veces es volteado a a ver busquen con su universidad apoyo con el gobierno algunos programas que hay para que ustedes hagan investigación que conozcan médicos investigadores que los jalen que los apoyen para para incluirse dentro de la de la de la investigación y esto más que hacerlos crecer profesionalmente también va a hacer crecer a nuestro país ahora sí que reitero el agradecimiento a la universidad anfitriona y al doctor por su invitación y les deseo lo mejor en su vida académica a futuro muchas gracias al contrario muchas gracias a usted ok nuestra siguiente participante es el doctor Alfredo Hidalgo Miranda director de investigación del instituto nacional de medicina general ok ya volvimos tenemos unas pequeñas dificultades técnicas ok igual mientras les recuerdo que cualquier pregunta que tengan para el doctor lee las pueden ir dejando en los comentarios y al final vamos a dar un pequeño espacio para que sean respondidas e igual el link de asistencia ya y al final y al final Bueno, pues muchas gracias al doctor Lee por la invitación, como ya lo mencionaron, soy el doctor Alfredo Edalgo Miranda, director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que forma parte junto con nuestros otros institutos nacionales de salud del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Pues hablar de la investigación es básicamente hablar de una empresa que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Debemos ser siempre alguien que tiene que estar buscando continuar aprendiendo a lo largo de nuestra vida, debemos de caracterizarnos por poder tener esa capacidad de cuestionar, de aprender realmente por qué funcionan las cosas, por qué un medicamento funciona, por qué un cierto tipo de tecnología es mejor que otra. Y finalmente este afán de investigación a lo largo de la historia de la humanidad es lo que nos tiene en este momento en donde nos tiene, ¿no? Y qué mejor ejemplo que lo que hemos sido testigos durante el año pasado, en donde gracias a la investigación que se ha hecho de forma tan amplia y tan ardua alrededor de una enfermedad como el COVID, pues en menos de un año pasamos de no conocer un microorganismo a incluso ya tener vacunas que potencialmente pueden sacarnos de esta pandemia, ¿no? Entonces, la labor de la investigación, en este caso la mayor parte de ustedes seguramente son médicos, en mi caso yo soy biólogo, y como biólogo, pues precisamente mi formación a nivel profesional es precisamente tendiente a hacer este tipo de investigación, y el primer mensaje que yo les daría, pues es que para ser investigadores tenemos que abrirnos, tenemos que abrirnos a colaborar con otras personas, a otras áreas profesionales, en la parte de genómica que es la que yo dirijo aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, es una de las áreas más multidisciplinarias de la investigación biomédica. Yo tengo que colaborar, nosotros colaboramos tanto con biólogos, como con químicos, como con médicos, como con licenciados en sistemas computacionales, y solamente gracias a esta multidisciplinariedad es que podemos realmente obtener datos fundamentales acerca del funcionamiento de un tumor, acerca de las bases genéticas o genómicas del síndrome metabólico, y poder integrar esta información biológica de una forma en la que puedas identificar cuestiones que sean clínicamente accionables. Entonces uno de los principales mensajes que yo les dejaría es una, que realmente sigan este instinto que traemos como humanidad de investigar, que a veces solemos pues apagarlo un tanto pensando en que la investigación no nos va a dar una, pues tal vez a veces incluso un salario adecuado en comparado a lo que quisiéramos tener, pero simplemente yo lo que les podría decir, al menos en mi experiencia y seguramente de muchos otros investigadores, es que si tú, y que sin que suene a cliché, si tú sigues realmente tu necesidad y tu ideal de hacer investigación y lo haces bien, al final del día todo esto va a venir como consecuencia. Y la satisfacción en realidad de poder aportar algo que nadie más conocía, que nadie más había descrito, que realmente puedes tener un impacto en el manejo clínico de una enfermedad, es realmente una de las mayores satisfacciones que puedes sentir como profesionista, como ser humano. Entonces pues básicamente yo les diría que una, nos abramos realmente a romper estas ataduras que en sociedades como la nuestra también siempre se nos trata de quitar este afán de investigar de las carreras científicas muy desde, muy al principio de nuestra educación, eso hay que cambiarlo por completo, hay que abrirnos realmente a estar abiertos a estudiar estas carreras que mucha falta nos hace, y realmente también decirles que rompamos esta idea de que a pesar de que sí, evidentemente, como lo vimos en la presentación, tenemos limitaciones a nivel de investigación en el país, hay muchos centros de excelencia en este país en donde pueden llevar a cabo una gran carrera científica y en donde partiendo de lo que hagan en este país van a tener una progresión internacional de mucha relevancia. Entonces simplemente que ustedes pierdan el miedo a acercarse a estas labores de investigación y pues identifiquen ustedes un área que sea de tu interés, seguramente a través de una búsqueda bibliográfica podrán identificar aquellos investigadores que sean expertos en el área y no teman escribirles un correo directamente, en la actualidad tienen ustedes en su mano una tecnología que les permite ponerse en contacto con cualquier persona en el mundo, aprovechenla. Le digo a mis alumnos de posgrado cuando quieren hacer estudios en el extranjero, por ejemplo, van a escribir 12, 15 correos, que les respondan 10 personas ya es ganancia, y que una les responda que sí pueden ir a su laboratorio a hacer una estancia, finalmente ya eso es lo que uno está buscando. Entonces lo principal que tendrían que hacer para decidirse a iniciar una carrera científica es simplemente convencerse de que lo quieren hacer y finalmente buscar el apoyo a través de la literatura o a través de gente que ustedes ubiquen que hace investigación para poder adentrarse en este mundo. Y lo que sí siempre les diré es que pues la única forma de que la investigación funcione es estableciendo y rompiendo estos atavismos de los que mencionaba el doctor Lee en sus diapositivas, de poder realmente, de poder romper estas situaciones de falta de cooperación, de falta de comunicación, y de que realmente establezcamos una comunicación interdisciplinaria entre todas las áreas del conocimiento para poder lograr generar investigación de alto nivel en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias doctor. Muy interesante su discurso. Ok. Entonces ahora continuamos con el doctor Alexis Narvaz Rojas, endoscopista gastrointestinal terapéutico, presidente del capítulo de estudiantes de Nicaragua, e integrante de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurociología. Adelante doctor. Hola, mucho gusto. Un placer para mí poder participar con ustedes en esta iniciativa muy importante. Particularmente Nicaragua es un capítulo totalmente diferente del resto de Latinoamérica. Por muchas cosas que todavía tengamos que superar en Latinoamérica, realmente Nicaragua está un par de rayas abajo y me entristece decirlo. Y aquí la investigación ha sido muy difícil. Si ustedes revisan en PUMED partículos por autores nicaragüenses, va a haber una mínima, mínima, mínima cantidad. Aquí todos hacemos monografías. El 100% de los estudiantes de medicina, al menos de universidades nacionales. Y al final, al concluir el programa de residencias médicas. De eso no se publica, de eso se publica menos al 0.1%. Escasos trabajos han sido publicados. Y iniciar a publicar en este sentido, en un ambiente así, es difícil. Pero eso no quiere decir que es imposible. En mi experiencia con apoyo de otros investigadores, como el doctor Angelí, el doctor Luchaferno Cote, otros colegas de India, Estados Unidos, siempre que les van a ayudar a investigar. De lo que depende es de la voluntad. Aunque no haya en su entorno, en su hospital, en su universidad, alguien de quien ustedes puedan apoyarse, créanme que el cielo es la meta. Escriban a todos, manden correo, demuestren voluntad, demuestren interés. Y estoy seguro que encontrarán muchísimo. Ahorita mismo tenemos un grupo de investigación que participa gente de Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, que está todo el tiempo trabajando y estaría más que contento de poder compartir con otras personas alrededor del mundo y que podamos crear investigación. La investigación no se aprende en un libro de cómo investigar. La investigación no se aprende tomando un diplomado o un curso de investigación. Nosotros mismos aquí tenemos múltiples cursos de investigación, múltiples personas con diplomados y hasta libros de cómo investigar y sin un solo artículo. Investigando se aprende haciendo. Investigando se aprende equivocándose. Se aprende enviando los artículos a las revistas y siendo rechazado. Quise investigar desde el segundo año en la universidad y pude publicar hasta después de graduarme. Pasaron casi seis años para que un artículo fuera aceptado. Y hoy en día, pues, cuento con más de cincuenta artículos. Y creo que todos pueden. No veo ninguna, no veo ninguna diferencia entre, entre todos nosotros. Todos tenemos las mismas bombas de ATP, todos tenemos el mismo metabolismo. Todos respiramos el mismo oxígeno y todos somos capaces. La diferencia la constituye en nuestra voluntad para poder desarrollar la investigación. Y como decía el profesor anterior, aunque suene un cliché, pero uno lo hace porque quiere. Uno lo hace porque desea hacer un cambio y desea hacer una marca. Y una vez que estás en la parte clínica, esa capacidad de poder sintetizar la información, de saber cómo buscar, hace un impacto directo en la calidad de atención de los pacientes. Y podemos hacer cambios en la práctica clínica de cada uno de los hospitales. Así, por lo menos en un hospital, hemos podido cambiar algunas prácticas que eran de esas que nos dicen, en una residencia siempre se ha hecho así. Pero podemos convencer a nuestros profesores mayores, los médicos de muchos años, que podemos. Que nosotros los jóvenes tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de mejorar la medicina que estamos recibiendo. Han tenido la gran voluntad de enseñarnos y de todo el conocimiento médico recopilado hasta la fecha, sintetizarlo y explicarnos y aplicarlo. Y es nuestra obligación cambiar eso, mejorar. Entonces creo que desde que entramos a, en mi caso, en medicina, creo que es nuestra obligación. Investigar, pero publicar. Porque lo que no se publica, no se hizo, no existe. Y creo en todo y cada una de las personas que están escuchando esta plática, porque no la estuvieran escuchando si no tuvieran la voluntad de iniciar. Pero se inicia dando el primer paso, se inicia enviando un artículo. Fui rechazado, creo que no menos de 100 veces. Y con cada error uno va creciendo. Y soy revisor de revista ahora. Y no tendría la moral de ser revisor si no hubiera sido rechazado, si no hubiera hecho los cambios que los otros revisores me rechazaron. Porque estoy seguro que nadie me rechazó porque me quiso rechazar. Era porque no estaba listo. El momento de brillar llega para todos en un momento diferente. Pero es el esfuerzo que ustedes le pongan lo que va a marcar la diferencia. Y si podemos hacer un grupo entre todos para investigar más, háganlo. Pero si van a hacer esto, si van a meterse en el mundo de la investigación, háganlo porque les gusta y quieren hacer cambio. Háganlo por ustedes. Muchas gracias por sus aportaciones a esta charla. Ok. Entonces continuamos con la siguiente persona, que es el radiólogo e investigador clínico, perdón, Ernesto Roldán Valadez. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues agradezco la invitación al doctor Ángel Lee y el comité organizador. Y realmente Ángel me pidió que comentara de forma particular el tema de los beneficios de la investigación. Entonces les voy a comentar muy breve en los siguientes tres minutos mi experiencia. Y es que yo tomé la decisión hace aproximadamente 20 años de combinar la práctica clínica con la investigación. Y pues esto me ha dado grandes satisfacciones. Primero ustedes van a ver que se les abren las puertas a la internacionalización. Es algo que yo diría que ocurre. Esto no es de forma inmediata, pero a medida que ustedes publiquen sobre un tema, van a verse motivados a volverse expertos en esa área. Por ejemplo, en mi área yo he investigado sobre algunos patrones de imagen de resonancia para detectar mejor biomarcadores por imagen, en infarto cerebral, en tumores, etc. Y eso me permitió que otras personas alrededor del mundo revisaran mis publicaciones y me invitara a participar con ellos. En el año 2018, por ejemplo, me contactó un profesor ruso, el doctor Ternovoy, que me invitó a ser miembro del comité editorial de su revista, una revista que se llama Russian Electronic Journal of Radiology, que está indexada en Scopus. Entonces le dije que sí, claro. Y después de estar colaborando con él, me dice, oye Ernesto, yo soy también profesor de la escuela más antigua de Moscú, que se llama First State Medical University. Y le pusieron el nombre de un fisiólogo ruso muy importante que se llama Sechenov. Entonces me dijo, ¿por qué te invito a que seas profesor visitante aquí en Sechenov University, en el área de imagenología, de radiología conmigo? Entonces acepté y pues desde 2008 participo con ellos como profesor en su congreso anual y en actividades de investigación o clases para los residentes. Pero entonces fue para mí mucha sorpresa que ellos me buscaron por las publicaciones. hubo un matching en los temas, pero entonces es algo que yo quisiera decirles, ¿no? Bueno, como el doctor Lee les expresó en la plática, tenemos todavía muchos problemas a nivel de la infraestructura en México para ofrecer oportunidades de investigar, pero nosotros podemos buscarla. Entonces hay estos programas, pues están más concentrados en la Ciudad de México por el número de instituciones, pero también en otras áreas de provincia, ¿no? Para los estudiantes de medicina que nos escuchan, la UAMX, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene un programa muy sólido en ciencias de la salud que los invitaría a complementar sus estudios de posgrado. Y bueno, la UAM Politécnico en la Ciudad de México verán que hay áreas para maestrías y doctorados en ciencias médicas o ciencias de la salud. Entonces traten ustedes de crear esa oportunidad para ustedes mismos. El combinar la investigación con su práctica clínica seguramente les va a dar muchas satisfacciones, ¿no? Que no pueden visualizar en el momento. Muchas veces la recompensa viene años después, pero será muy valiosa, ¿no? Y muy probablemente a nivel internacional. Pues bueno, creo que es todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok. Continuemos con Daniel Rojas, investigador en el Instituto de Neurología. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un momentito, por favor. Un momentito. Y bueno, quiero comenzar, pues, mencionando algunos de los obstáculos por los cuales los estudiantes de medicina no se les vea como esa orientación hacia la investigación. Por ejemplo, a principios, los primeros trimestres, los primeros semestres, depende de la universidad, pues uno no está rotando en campos clínicos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno conoce a los doctores, donde conoce gente en el cual pueda colaborar. Y una vez que uno entra al campo clínico, pues los doctores no se tienen como que la suficiente confianza para investigar, para agregarse a sus investigaciones, ¿no? Pero esto no es un obstáculo. O sea, uno como investigador, por ejemplo, mi universidad, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, cada trimestre te pide una investigación para acreditar el trimestre. Eso creo que es una muy buena implementación, porque trimestre con trimestre, pues vas aprendiendo cómo investigar todo lo que se necesita desde el marco teórico, desde la pregunta de investigación, todos esos aspectos. Y eso, pues, te ayuda a que al momento de que ya empieces con una investigación, no estés tan perdido y sepas, pues, cómo se realiza, porque, como les mencionaba, no se le pone mucho énfasis. O sea, no hay como una materia de metodología de investigación que te duele toda la carrera, tal vez te dan una pequeña introducción, pero no es algo así que se le ponga mucho énfasis. Y bueno, yo les digo, de mi universidad, les digo, ahí en cada trimestre se le da como ese plus, y eso es bastante bueno. Por eso, bueno, les comentaba que uno como estudiante de medicina, pues, también no tiene el tiempo suficiente, tal vez, para, aparte de estudiar, hacer las tareas y ponerse a revisar. Pero, pues, es como ese, es por su extra, ese sacrificio, lo que sin duda alguna va a traer, este, muchas, pues, regalías en un futuro, tal vez. Y en el momento en el que, por ejemplo, ya estás en un internado o en el servicio social, como es mi caso, ya tengas esas bases de conocimiento para poder investigar, para poder realizar investigaciones, para poder redactarlas. El inglés también es algo que es muy importante, porque, como sabemos, es el lenguaje internacional de la ciencia. Entonces, pues, aprender inglés, igual, cursos de inglés, de metodología de la investigación en inglés, pues, es algo que te ayuda bastante para cuando empieces a hacer tus investigaciones. Y, bueno, también, este, todo eso que hagas no es solamente como para antes de la carrera. Como sabemos, después de la carrera, para escoger plaza, pues, si uno quiere un hospital de renombre, como ya habían mencionado unos colegas antes, te piden currículum, ¿no? Y este currículum, pues, es con publicaciones, por ejemplo. Y también cuando uno ya está en la especialidad o cuando ya se ha egresado de la especialidad, pues, uno, este, tiene que seguir con la investigación. Bueno, preferentemente, como el doctor Lee menciona, pues, no solamente es como, solamente quiero operar, solamente quiero ver pacientes, sino también meterle ese plus de la investigación, que sin duda nos va a ser unos mejores médicos y vamos a apoyar al país, que igual, como ya se mencionó, pues, está un poco retrasado en el ámbito de la investigación. Este, bueno, yo les quiero hacer una invitación, si tienen la oportunidad, el servicio social en investigación es una muy buena oportunidad para todas estas cosas que les he venido mencionando, ¿no? Desde aprender toda la metodología, desde conocer gente, conocer personas con las que en un futuro se pueda colaborar, hacer más publicaciones, aprender más, aprender, este, tal vez, bueno, depende si es, este, investigación básica o investigación clínica, pues, se aprende, ¿no? No solamente es trabajar y obtener, pues, las publicaciones, sino que además se aprende y te ayuda en un futuro. Este, y pues, bueno, pues, todo lo que me gustaría comentarles acerca de la investigación. Ok. Muchas gracias por tu participación en esta actividad. Y, bueno, continuamos con, igualmente, investigador en el Instituto de Neurología, Wilhelm Moreno. Hola, buenas tardes. Gracias al doctor Lee por la investigación. Yo, ahorita, estoy haciendo la maestría de ciencias de la salud en el Politécnico. Acaba de pasar uno de mis profesores de la maestría, el doctor Roldán, a también hablarnos. Y yo les voy a comentar, en el chat hablaban mucho de cómo iniciar la investigación, acercarse, claro, a los maestros, a los doctores, a quien nos abra las puertas es muy importante. Buscar un posgrado o buscar una especialidad que nos permita realizar la investigación puede cambiar nuestras vidas de manera muy importante. Yo soy licenciado en rehabilitación, en fisioterapia, y la investigación, antes de entrar a un laboratorio, pues, yo tuve la fortuna de tener un conocimiento básico que me dieron en la escuela, en mi vida profesional, por otro lado, y aplicarlo con nuestros pacientes también nos puede abrir una gama de posibilidades muy importante y muy interesante. No solamente en la parte clínica o en la parte experimental o en la parte de experimentación básica es donde podemos aplicar la investigación. Siempre salen técnicas nuevas, siempre salen maniobras nuevas, manipulaciones, fármacos, salen muchas cosas y nosotros mismos podemos hacer una investigación muy básica, un piloto, por así decirlo, con algunos de nuestros pacientes y ver qué funciona, qué no funciona para nosotros en lo que realizamos. Yo como fisioterapeuta, pues, esto es muy útil para saber qué técnicas que hoy en día venden muchísimas sí pueden funcionarnos, cuáles le funcionan a los pacientes y cuáles no. muchas de ellas vienen de otros lados del extranjero, vienen de Europa sobre todo y a veces no es lo mismo que en un mexicano. En la parte básica o en la investigación clínica, el conocer de manera adecuada cómo hacer un programa de investigación, cómo hacer un trabajo de investigación, cómo hacer la redacción de un artículo, nos abre no solamente el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo porque día a día adquirimos conocimiento en la investigación como aquello que nosotros podemos proponer para otras personas y como todos los dijeron, es una gran satisfacción poderlo hacer de manera personal y es una gran satisfacción para la institución y para la gente que nos ayuda o colabora con nosotros poder estar avanzando y poder ayudarle a la gente a tener mejores oportunidades en cuestión de salud. como bien lo dijeron no hay que cerrarnos creo que aquí todos son médicos pero todos los profesionales de la salud podemos investigar yo trabajo con nutriólogos con nutriólogas con psicólogos con neuropsicólogos que entre todos podemos hacer grandes grandes oportunidades grandes trabajos para así ayudar a otras personas y nosotros mismos seguir creciendo en este camino la educación continua en todas las profesiones es fundamental y yo creo que en la salud la investigación es lo que nos va a permitir seguir conociendo y seguir aportando algo en toda nuestra vida profesional entonces le agradezco una vez más al doctor Lee y espero que sea de ayuda esto para todos los que están escuchando sí claro que sí pues muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos apoyaron el día de hoy con su participación la verdad es que fue bastante interesante escuchar todos los comentarios y pues bueno ahora vamos a pasar a las preguntas con el doctor Lee y con mi compañera del comité de publicaciones hola qué tal buenas tardes soy Irma Jordán Cruz y soy la coordinadora de las típicas muchas gracias por la ponencia doctor y también muchas gracias a los invitados vamos a pasar a las no sé si las pueden proyectar por primera Camacho ella pregunta ¿cuál cree que es el ocula más grande en la actualidad que enfrentan los alumnos para iniciar la investigación? Sí ¿ya puedo contestar? Bueno entonces Sí, claro que sí Perfecto miren yo creo que si brincamos el obstáculo que mencionamos y que alguno de los ponentes retomó que es el obstáculo de la motivación que eso es lo primero para cualquier cosa si yo este digo quiero ir a tal lugar pues lo primero que tengo que hacer es decidir ir a ese lugar pero si brincamos este que yo creo que es el primero en realidad finalmente yo de platicar con varias personas a menudo me dicen doctor es que no sé qué investigar entonces yo creo que ese es el primero en realidad después de la motivación que mucha gente dice no tengo ideas pero yo creo que ese es un falso problema porque en realidad cualquier persona tiene ideas de hecho uno no puede tener la mente en blanco si tú estás despierto y estás con los ojos cerrados te vienen ideas y yo creo que básicamente al no tener nosotros a nivel nacional una cultura de lectura muy arraigada y muy ascendrada el conocimiento que muchas veces tenemos de las áreas en las que trabajamos es muy limitado a lo que nos enseñaron en la escuela lo que escuchamos que nos dijeron los doctores y dos tres lecturas y punto entonces obviamente si nosotros conocemos un rango muy cortito no sabemos qué escoger yo creo que lo primero como creo que alguno de los ponentes también lo dijo es tener un conocimiento muy amplio del tema que nos interese porque simplemente el ir leyendo los artículos de los que han publicado de los temas que nos interesan vamos a ver las cientos y miles de interrogantes que están abiertas y nosotros en el que hacer cotidiano del contacto con nuestros pacientes con los colegas vemos qué problemas que se mencionan en literatura también existen en nuestro entorno en nuestro país entonces por decirlo de una manera casi coloquial el primer obstáculo es la ignorancia que tenemos porque todos tenemos cierto grado de ignorancia yo también soy una persona ignorante en muchos campos pero finalmente si nosotros tenemos un hábito arraigado de lectura sistemática finalmente va a ser lo contrario nos van a fluir las ideas y ahí sí el problema es saber que no vamos a saber por dónde empezar entonces si ya tenemos demasiadas ideas y que nuestro obstáculo es que no sabemos por dónde empezar pues voy a decir empezar por lo más fácil lo que tengamos más a la mano lo que requiera menos recursos lo que requiera menos tiempo etcétera y ya finalmente miren esto es como cuando aprender instrumentos el primer instrumento cuesta trabajo y el segundo un poco menos y cuando alguien ya toca tres instrumentos el cuarto es sencillísimo entonces yo creo primero estar motivado segundo conocer bien los temas y tercero una vez que nosotros los conozcamos elegir lo que esté más accesible muchas gracias bueno ahora veo la pregunta de María Salgado que pregunta qué recomendaciones me daría para poder adentrarme en el ámbito de la investigación de hecho voy a tomar su ejemplo digamos el ejemplo de su pregunta para ilustrar lo que se debe hacer la pregunta de usted es demasiado general y demasiado genérica es casi como si yo preguntara oiga cómo puedo estudiar mejor o cómo puedo ser mejor médico la interrogante de la investigación y las preguntas que uno haga a sí mismo y a los demás deben ser más focalizadas eso es lo primero entonces yo creo que primera recomendación aprender a tener un pensamiento ordenado estructurado y el pensamiento estructurado no es un pensamiento general y global y difuso es un pensamiento valga la redundancia estructurado detallado que se concatena con lo que viene antes y con lo que viene después entonces lo primero aprender a pensar en pedacitos si nosotros nos preguntamos algo demasiado amplio no lo vamos a poder contestar y yo creo que ese es otro de los bloqueos este es como si yo me pregunto genéricamente ¿cómo puedo ganar más dinero? yo puedo hacerme esa pregunta infinidad de veces y si la hago tan amplia no la voy a tener manera de contestarla si quiero ganar más dinero debo ver bueno qué habilidades tengo qué cosas puedo vender para qué tengo imaginación etcétera entonces la segunda o tercera recomendación sería conocerse a sí mismo conocer sus debilidades y sus fuerzas y tratar de compensarlas es decir para aquello para lo que soy bueno tratar de explotarlo y para aquello para lo que no soy tan bueno buscar amigos que nos ayuden que nos complementen que tengan esa cualidad y aprender a trabajar en equipo que sería como la cuarta recomendación rodearnos de un equipo los latinoamericanos en general y los mexicanos en particular nos gusta ser protagonistas queremos ser el director el jefe el presidente y que nosotros seamos los que llevamos la batuta a veces se podrá pero a veces no y yo veo que países como Israel como Japón que son países donde hay un gran modelo de éxito son gente que sabe trabajar un equipo rodearse y a veces borrarse hacerse un poquito para atrás para que a lo mejor otro tome la batuta y otro nos ayude entonces realmente son muchas muchas las recomendaciones que podría dar pero esas serían las esenciales bueno muchísimas gracias doctor por su tiempo por la ponencia y por el conocimiento en general yo creo que todos pero hasta aquí tendríamos que terminar le agradecemos también a los invitados y pues eso sería todo esperamos contar con usted en el futuro muchísimas gracias y encantado de volver a tratar este tema porque hay mucho todavía que decir muchas gracias hasta luego buenas tardes a usted buena tarde gracias